y los carnavales de Barranquilla los carnavales de Barranquilla llevamos mucho al club campestre el club campestre, es la temporada de carnaval es la temporada de carnaval pero como era la recensión, como era la aceptación que tenía por ejemplo la orquesta de Lucho en estas festividades de noviembre y las festividades del carnaval de Barranquilla muy bueno, muy bueno nos tocó a esternar con los melódicos nos tocó a esternar con Villa Caracas Boy en el hotel de Prado ahí cerraban la piscina le ponían un atarium encima y ahí esa era la pista estaba cantando ¿tú te acuerdas quién estaba con él? Chico García estaba también este el famoso Puma José Luis Rodríguez jamás te olvidaré eso lo cantaba él entonces ahí tocábamos antenando la orquesta y eso se ponía así ese hotel se reventaba esa era una época bonita en Cali en Cali ¿ustedes iban a la feria de Cali? ¿hay una anécdota? nosotros fuimos a la feria de Cali y fuimos al San Fernando San Fernando, sí Club San Fernando de Medellín, ¿te acuerdas? de Cali a Lucho lo adoraban él le hizo a San Fernando a raíz de San Fernando siempre siempre contrataban a Lucho para allá ¿ya usted estaba en Medellín con ellos? sí, ya estoy ya estaba en Medellín ahí yo llegué una vez con una rodilla que no podía casi casi reventada porque la hermana mía me tiró una tijera y me enganqué y se me acostumbró la rodilla y así me tocó que ella viaja yo fui también haciendo haciendo parte del equipo de béisbol de Antioquia a los juegos en esa época ¿cuál fue el juego de los juegos en Cali? ¿no para los Panamericanos? para los Panamericanos ahí fui yo por Antioquia jugando béisbol y me tocaba jugar y trabajar por la noche con la orquesta entonces era bien fuerte me tocaba bien duro yo trabajaba por el día por el día jugaba y por la noche tenía que cantar pero es una época bien bonita hay una foto de Lucho con Alegrito Viroli ahí bateando ¿verdad? sí, sí acá ya en Medellín lo que jugaban era béisbol sí, es que Viroli prácticamente Viroli llegó el béisbol a Antioquia porque nosotros allá hicimos un grupo un grupo y llegó el hermano de este famoso Pérez Prado el hermano de Pérez Prado jugaba llegó con un grupo y jugaba Pérez Prado sí, Pérez Prado el hermano jugaba béisbol y bateaba duro y nosotros jugábamos allá los antioqueños los antioqueños aprendieron a jugar béisbol por nosotros yo tenía un equipo que se llamaba Fabricato que que los pizaba la compañía la compañía ya los pizaban los los el deporte ¿me entiendes? eso era bonito pero bueno Alcicampusani 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 si él tiene su orqueta allá en Miami se llama La Suprema La Suprema All Star ¿usted cantaba ahí? si yo cantaba yo era el número uno ahí siempre ¿lo grabaron? ¿lo grabaron? no después que usted estuvo en Estados Unidos en ese periodo usted lo logró yo grabé en Los Ángeles en Los Ángeles con Hermes Niño Hermes Niño después de Hermes Niño trompetista nosotros dábamos en callada con él con él llegando vi los videos esos pájaro marcual la pollera colorada si el otro como es que usted citaron el otro número que usted decía la tiene la camisa rota de Henry Castro de Henry Castro ese número ganó concurso como una de las melodías más oídas en Bogotá en esa época si estuve de moda era una versión que también hizo Pacho de la camisa rota creo que la canta en esa época estaba vinculado Víctor Piñero el venezolano si hay un trabajo que yo le hace esa versión y eso se escuchó mucho estaba de moda eso fue en los años 60 mediados de los 60 aproximadamente ese número ciento entonces usted en Bogotá duró prácticamente cuatro o seis años cinco o qué más más si ustedes llegaron en el 62 antes 66 por eso cuatro añitos del año 62 que ustedes llegan a Bogotá al 66 participaron en qué participamos en los programas de qué cortejeres cortejeres toca sus puertas y en la obra Phillips en la obra Phillips también ¿te acuerdas de te acuerdas de de este compadre de Boyo un boyista no es de Catro él me escogió a mí como 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 parte de su programa yo era el novio de Pirula ¿te acuerdas de Pirula? sí él me fue de Boyo y no de Pirula y hacíamos un reloj ahí en en el programa ese pero eran en vivo los programas en vivo todos los días todos los días y a qué hora a las ocho de la noche y con radioteatro había mucha gente ahí tocaban en vivo en vivo en vivo y maestro este maestro que diría que murió hace poquito en Bogotá que tenía un maestro Bernal el dirigía la orquesta grande que era la que acompañaba a los artistas pesados ¿te acuerdas? de esa época sí yo tengo bastante ahí para ir y me trae una memoria discográfica del programa de El Catro yo recuerdo pequeño escuchaba está en Miami sí en El Catro sufrido un accidente automovilístico estuvo muy mal pero después me enteré que había regresado a Chile no yo hablé con el teléfono en el de Medellín de Miami nosotros hablamos porque él quisieron apoyarlo en Caracol allá pero no parece que no nosotros no de Medellín no lo han llamado de Bogotá así a hacerle un reconocimiento es que no como la gente no sabe que yo estoy aquí es que mucha gente no sabe que mucha gente no sabe y aquí mismo incluso yo he estado hablando de la idea para Telecaribe incluso le dije a la gente pero no sabe quién es Jorge Ruiz es que una gente no sabe de las generaciones no saben quién es de Bronx saben que la voz masculina de Puerto de la época de Ruiz anoche entrevistaba a Estercita Porero decía yo lo he escuchado le he oído mencionar pero no me acuerdo de él figúrate que él no conoce Estercita Porero la reina barraquiva la novia barraquiva hay una amnestia una ignorancia una amnestia total con respecto a los músicos de los músicos y acá mucha gente no sabe por ejemplo hay músicos vivos compositores sí láctimas no láctimas yo creo que hay más reconocimiento en el exterior que es posible que incluso aquí en Colombia ¿ya en Estados Unidos le reconocieron algo a él? claro en Miami todos saben quién y me tocó actuar con muchas orquestas allá fui cantante como en tres o cuatro cuatro orquestas grupo pero conocían su trayectoria con ustedes claro claro sí porque los músicos van los músicos van hablando hablando volando volando y allá en Miami usted le encontró a otros músicos legendarios tradicionales de 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 Colombia María Vareña María Vareña me vi con él allá él vive en Utah con los hijos tiene todos los hijos allá y tiene un grupo de rock entonces el viejo lo adoctrina ¿me entiendes? Mario Mario ¿Usted nunca se encontró con Tomasito Rodríguez cantante de Pacho Valán? no me dijeron que estaba en Huacin ¿y con Emilia Valencia tampoco? no con el otro cantante de Pacho Eduardo Contreras no usted murió ¿y que estaba allá o Tomasito? el otro había otro que estaba allá ¿y que venía a un tanto cantar? carajo no sabemos porque con él se habló por teléfono inclusive vivía en Boston pensaba para Miami a vivir a Miami porque tiene familia en Miami pero no sé después no lo no lo pudimos hablar pero ¿y qué pasó con el hijo de Pacho? ¿almando? ¿por qué no continuó con el orquesta? la verdad que eso es una historia maestro que placer estás ¿en Cartagenero? ¿en Cartagenero? no yo nací en el Chocó en el Sautatá ¿Sautatá? eso es un un ingenio chucarero un pueblo que era arriba al rato se llamaba Sautatá donde había un ingenio chucarero mi papá era químico chucarero entonces yo nací allá por cosas de la vida ¿su padre de dónde era? mi papá era de Rodanillo Valle mi mamá era cartagenera mi mamá era de Clemencia ¿de Clemencia? Clemencia un pueblo que se llama Clemencia ah claro ¿usted es Ruiz qué? Luis Romero ah bueno Clemencia que va a ser que es Santa Catalina ya creo que es un municipio vengan a Bayunca entre Bayunca y Santa Catalina toda esa toda esa toda esa tierra yo la la patié pero usted en Estados Unidos sabía algo de Colombia tenía contacto veía el colombiano en Estados Unidos está al día al día de lo que está pasando aquí porque la radio Caracol se ha metido allá los amigos RSN se han metido allá con mucha fuerza ¿me entiendes? así que están lo tienen bien y muchas fiestas colombianas hay muchas fiestas Adri ¿usted qué opina de todo esto que está pasando ahora? ¿por qué se acabó ese movimiento del porro de las bandas tropicales y todo eso? me parece que falta de falta de impulso porque es una lástima porque el ritmo con el porro es difícil ¿ah? el vallenato es muy bonito pero el porro es porro ¿sí o no? que me perdonen los vallenateros pero estoy diciendo lo que siento el porro es porro mire, mire el porro lo olvidaron la cumbia lo olvidaron la gaita lo olvidaron no es posible está bien que se olvide un género pero no todos ¿ah? es una lástima un mapalé ¿a quién le va a escuchar un mapalé? aquí es que no saben ni tocarlo desafortunadamente hay muchos que no saben tocarlo ¿entiendes? en cambio en el exterior todo el mundo quisiera tocar esa música tú veas los músicos locos para querer tocar esa música pero no pueden ni siquiera los mismos puertorriqueños ni siquiera los cubanos les toca mucho trabajo tocar porque son ritmos ellos dicen que es un ritmo que está fuera de clave pero eso no está fuera de clave mentira eso lo que pasa es que hay que saberle el golpe cuando usted llega a Medellín ya la orquesta de Lucho tiene el formato de batería y tumbadora en la parte de la sesión revista si, si todo maracas yo era maraquero hoy día tocaba maracas yo tocaba a veces conga yo fui conguero primero yo fui un lucho y después cantar pero él me contrató como cantante pero yo tocaba conga entonces y la orquesta de Pitalúa tenía conga o batería solo no la orquesta era una orquesta completa Pitalúa era una orquesta como se usa como la llave de bala como la completa de Pitalúa ¡Gracias por ver!